El candidato presidencial por el Partido Anticorrupción, Salvador Narrala, advirtió una posible insurrección si su partido o el Partido Libre no gana las elecciones. Narrala dijo, todo mundo se va a ir a las calles a reclamar, entonces no quiero una policía militar que sea utilizada contra una masa poblacional para reprimirla. Yo creo que el Partido Nacional quiere armar, quiere tener un brazo armado para la insurrección que se podría dar de la gente del PAC y de la gente de Libre que somos en este momento la mayoría, que el día de las votaciones, si nos aparecen con que ganó el partido de gobierno, todo mundo se va a ir a las calles, nos vamos a ir a las calles a reclamar, y entonces no quiero que una policía militar sea utilizada en contra de la masa poblacional del país para reprimirla. Sectores políticos del país han coincidido en calificar las declaraciones de Narrala como irresponsable, intimidatoria y hasta de chantaje contra la ciudadanía. El mismo candidato posteriormente a la acción generalizada de rechazo colocó en su cuenta de Twitter que todo se trata de una campaña en contra de su partido que no es de izquierda sino tendencia ideológica al centro. Estoy anticipando, como suelo anticipar, lo que puede suceder en caso que se roben las elecciones como ha acontecido siempre, porque internacionalmente son conocidas en los organismos internacionales las elecciones tipo Honduras, como las de noviembre pasado cuando le robaron al candidato Ricardo Álvarez. Juan Carlos Álvarez, abriendo brecha.